Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motor Sport Planet. Vamos a hablar el día de hoy de la situación de Mercedes con Hamilton ya que habló Toto Wall sobre lo que está viviendo Louis Hamilton esta temporada y bueno por ahí recalcó algunas cosas muy interesantes del piloto que la próxima temporada va a estar en Ferrari. Antes te invito a suscribirte al canal, dejamos like y activar esa rampa de intención no te perdes nada y ya nos metemos con la situación como digo esta última temporada de Hamilton en Mercedes la relación por ahí con Toto Wall no ha sido la mejor entre que a inicio de temporada Hamilton lo sentó para comentarle algo que ya sabía Toto Wall que era que se iba a Ferrari porque como se ha logrado saber en las últimas horas esa información de que Hamilton se iba a Ferrari se la dio o se la proporcionó a Toto Wall el padre de Carlos Sainz que lo llamó por teléfono y le dijo Hamilton se va a Ferrari y ahí es donde Fred no le contestó el mensaje a Wall que ya se supo en estas últimas horas. Bueno la realidad es que se ha visto por ahí un poco afectada incluso en esa reunión Toto Wall le dijo que le saque una foto al alerón de Mercedes porque era lo que iba a ver la próxima temporada al alerón trasero ¿no? Toto Wall sin duda ha sido bueno o ha lavado durante toda su relación o toda su carrera a Louis Hamilton y aplaude también la capacidad de Hamilton de haber transformado la adversidad en rendimiento sobre todo lo que recalcó es la fase final de 2021 el austriaco sostiene que su piloto estuvo a un nivel sobresaliente en las últimas cinco o seis carreras donde se mostró muy dominante incluido aquel jefe de Abu Dhabi que pasará a la historia ¿no? con toda la polémica que concluyó también hay que poner entre paréntesis que el Mercedes era un mejor auto que el Red Bull sobre todo en ritmo de carrera al final de las últimas cuatro carreras supongo cinco carreras Mercedes tenía esa posibilidad de cambiar el motor de combustión interna y eso le daba una potencia extra que lo hizo en las últimas cinco carreras lo hizo dos veces entonces esto le proporciona esa ventaja en ritmo de carrera la realidad es que obviamente es una historia por ahí en la que no terminó de la mejor manera para Mercedes y Hamilton igual yo creo que también si veíamos a Hamilton pasar primero la bandera cuadra en Abu Dhabi podría ser lo último que veamos de Hamilton en la fórmula 1 yo creo que el retiro estaba al caer una vez que lograse ese octavo título pero bueno después no se supo nada durante mucho tiempo por lo que lo que sucedió ¿no? con el tema de si Hamilton iba a continuar o no todo lo que había pasado en Abu Dhabi la polémica que esto había levantado que incluso bueno Mercedes estuvo a punto de ir a la corte con todo esto y habló de que volver de todo eso realmente es algo muy muy fuerte para un piloto ¿no? para Hamilton que yo creo que se le debe haber posado por la cabeza eso de que estuvo a una vuelta de convertirse en el más laureado de toda la historia de creo yo colgarle el casco en ese momento y que además después lo que siguió ¿no? todo lo que pasó más allá de 2021 el 2022 donde tuvieron el W13 que fue un desastre el W14 también W15 que bueno como lo definió Abu Dhabi en Brasil fue es el peor auto que ha manejado en su carrera la fórmula 1 y la realidad es que yo creo que estos monoplazas del efecto suelo de la era del efecto suelo tampoco le han caído bien al estilo de pilotaje de Hamilton que es un piloto que es muy agresivo con los autos y creo que no le ha caído bien a Louis Hamilton. Wolf por otro lado hablando de su piloto no ha subrayado ninguna habilidad especial sino que ha querido poner en valor lo bueno que es el británico como piloto completo en su conjunto ¿no? a ver no hay dudas del talento de Louis Hamilton que tiene sus siete títulos más de 100 polls y victorias algo que nunca había logrado nadie en la fórmula 1 también hay que decir que fue gracias a una era muy dominante del equipo Mercedes ¿no? como lo fue desde el inicio de la era turbo híbrida hasta que se cortó la racha en 2021 pero Hamilton ya lo hemos analizado es un piloto que va a estar entre los mejores de la historia es un piloto que como siempre decimos los super pilotos termina teniendo los mejores autos ha pasado con Schumacher en su momento con Senna bueno con Hamilton con Verstappen ¿no? que tuvieron su momento en el que le llegó a tener su mejor auto Hamilton lo tuvo por más años pero sin dudas siempre fue el que marcó la pauta dentro del equipo Mercedes ¿no? y equipo Mercedes también aprendió a trabajar de eso después de todo lo que pasó en la interna entre Rosberg y Hamilton no querían volver a vivir eso y bueno estuvo Bottas a su lado y creo que Bottas estuvo un año de más porque ya lo hemos analizado Russell ha llegado y ha hecho creo que un buen trabajo en esta era el efecto suelo creo que Russell por ahí es uno de los pilotos más infravalorados en la pareja hoy en día y una vez que Hamilton salga creo que va a tomar mucho valor para mucho más valor para Mercedes la situación de Russell ¿no? pero bueno ha hecho un buen trabajo al lado de Lewis y lo hemos dicho el 2021 Mercedes lo pierde porque se confió demasiado y creían que no necesitaban un segundo piloto fuerte y ahí es donde con un Russell al lado creo que la historia podría haber sido diferente la realidad es que bueno todo esto hizo un análisis Toto Wolf y habló sobre su piloto sobre Lewis Hamilton y dijo al siguiente Lewis usa la adversidad y la convierte en rendimiento Brasil fue el momento en el que pensó todo el mundo está en mi contra nadie quiere que ganen este mundial fue diferente a los años anteriores lo aceptó con rabia pero dentro de él rock and roll allá vamos el pilotaje fue de otro planeta Max es excepcional y lo demostraron estos años pero en estas últimas 5 o 6 carreras Lewis era dominante como también lo fue en la última carrera en Abu Dhabi la controló todo el tiempo me gustaría usar la palabra magia eso combina todas las habilidades los genes el talento su naturalidad ética de trabajo inteligencia su actitud no tener miedo a nada constante desarrollo propio tendrá más palabras sobre él durante un minuto más sin pensar acerca de ello porque es un siete veces campeón del mundo y ha ganado dios sabe cuántas carreras así que en ese sentido no ha habido nada igual bien ahí están las palabras de Toto Wolf recordando no lo que fuese final de la temporada 2021 que ya lo remarcábamos no bueno haciendo énfasis en lo que pasó en brasil con esa descalificación que luego tuvo que rematar en la sprint y la carrera logrando ganar la carrera lo que creo que fue por ahí una de las mejores actuaciones de Lewis Hamilton en la fórmula 1 si no es que la mejor en cuanto a fin de semana completo creo que fue la mejor pero también hay que decir la verdad el mercedes con motor fresco en brasil era un cohete es la realidad no quito mérito al trabajo que hizo Hamilton porque fue fenomenal pero tuvo ese extra que le vino justo para poder remontar desde el fondo porque ya iniciaba el fin de semana con una prevención de cinco puestos bueno después todo el problema con el DRS con la apertura que era mayor terminó afectando y fue descalificado de esa clasificación que después tuvo que remontar del fondo 2021 para mí fue por ahí el pico o el prime de un Lewis Hamilton que después ha tenido muy muy complicado y como digo no ha tenido una buena adaptación a este a esta filosofía de autos sabemos que por ahí dependiendo la filosofía de los autos de fórmula 1 vemos que un piloto le vaya mejor o peor ha pasado por ahí con pilotos como Fettel que venía un 2013 aplastante y en el 2014 fue superado por Richardo no encontró la vuelta a los motores turbos también a la filosofía de los autos después bueno lo hemos visto con varios pilotos y creo que ha pasado con Hamilton en esta era de efecto suelo no que Lewis del 2021 esos autos que los manejaba de una manera tan agresiva que le venía bien bueno siempre comparo por ahí a Hamilton con Button no que eran completamente distintos en estilo de pilotaje completamente opuestos en McLaren y por ahí había sido bastante bastante parejo en su momento en cuanto a estadísticas y puntos y bien creo que Hamilton terminó siendo ganador en esa en esa en esos años que compartieron el McLaren que compartieron tres años la verdad es que me parece que hablando ya del futuro y de lo que se viene de Hamilton puede tener un 2025 o 2026 en Ferrari un poquito complicado yo creo no creo que llegue y lo pase Leclerc por encima Leclerc también me parece que es un piloto que está cada vez mejor se está puliendo está cada vez llegando su prime creo que cuando deje de tener que sobre manejar autos el piloto Monegasco va a estar como lo vimos a inicio 2022 donde tenía un auto que era el mejor que estaba palo y palo con el Red Bull y en esas primeras tres cuatro carreras lo vimos compitiendo igual igual a Verstappen y ganándole sin cometer errores después empezó a sobre manejar el auto porque tenía que sacarse extra que el auto no le daba pero creo que si realmente todo apunta que el 2025 pueden tener el mejor auto de la parrilla o estar ahí me parece que Lewis no va a llegar y va a ser el uno dentro de Ferrari me parece que el prime de Hamilton ya pasó yo creo que Leclerc le va a poner las cosas muy muy difíciles dentro de Maneiro además que Hamilton llega a un lugar donde se tiene que adaptar un nuevo auto a una nueva filosofía de trabajo a un nuevo país a un equipo es completamente distinto a todo en la política así que veremos cuánto le lleva a Hamilton sin duda yo creo que en las adversidades y cómo lucha dentro del auto tiene un extra pero también en estas últimas carreras en Mercedes ya se ve que está con la cabeza puesta en Ferrari y también que Mercedes está por ahí priorizando un poquito más a raza en el sentido de a la hora de trabajar y desarrollar cosas y preparar cosas para la próxima temporada son herramientas que Hamilton no tiene obviamente para que no se lleve información a Maranelo así que ahí hicimos un análisis de todo esto dejando en un comentario qué opinas de lo que detallamos y qué esperas de Hamilton la próxima temporada en Ferrari sobre todo con Leclerc Galnado suscríbete al canal dejó me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motor for planet adiós